Un dispositivo que te avisa en el móvil si te olvidas la cartera o si alguien intenta robarte la chaqueta cuando te separas de ella. Se llama Wimic y lo han desarrollado en Granada estos jóvenes emprendedores. Es un dispositivo pequeño que la persona puede llevar consigo en todo momento para que tenga la posibilidad de colocar una alarma en cualquier objeto o cualquier parte fuera de casa. No solo es un dispositivo antipérdida de objetos y de personas sino que además tiene un servicio de protección antirrobo, tiene una señalización sonora muy potente y además es recargable. El dispositivo se coloca en el objeto que desees y la alarma suena en tu móvil si te alejas del objeto a una determinada distancia, la que el usuario configure. Otra de las opciones es colocarlo en una chaqueta o una mochila y la alarma suena si alguien manipula esos objetos. Uno de los retos ha sido conseguir el dispositivo más pequeño posible. Un diseño elegante, un diseño muy sencillo, conseguir que el dispositivo sea lo más pequeño posible. Es un dispositivo muy pequeñito, prácticamente un tercio de un DNI en tamaño. El usuario configura el dispositivo a través de una aplicación móvil. Al poder activar un perímetro de seguridad se puede usar con los niños en el parque para que no se alejen o en el mismo escenario con una mascota. El usuario dispone de una aplicación móvil con la que a través de distintos modos de configuración va a programar su Wimic para las distintas funcionalidades que tiene. Estos jóvenes están empezando a comercializar este producto en España y desarrollando nuevas aplicaciones para el mismo. En un siguiente paso darán el salto al mercado en Estados Unidos.